En Informac también tenemos una amplia variedad en montacargas, contamos también en Informac con esta canastilla elevadora de la marca Informac, contamos con esta excavadora, en Informac también contamos con este bulldozer, en Informac también contamos con vibrocompactadores, como lo es en Informac, también contamos con equipo ligero, como lo son estas bailarinas, contamos con un amplio sentido. En Informac tenemos un amplio surtido en martillos hidráulicos.